Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y si es objeto de veneración? ¿También se lo puedo mostrar? A ver, no, no, porque aquí estamos. De repente puede ser que yo tenga la cita, de repente, puede ser que yo tenga la cita donde diga la Biblia, que le vendieron. Bueno, yo creo que es un tema, yo estoy claro, yo estoy bastante claro en eso. Resumiendo la declaración del señor Luis Toro, él nos dice que según la Biblia nosotros podemos tener imágenes. Además, que podemos venerar esas mismas imágenes. Tal vez alguien pueda decir que estamos malinterpretando su declaración, o estamos difamando al señor Luis Toro. Escuchémoslo decir lo mismo, pero de forma distinta. Ya le de paso, ya le de paso. Si yo tengo una imagen y no creo que es Dios, no hay ningún problema. Porque estoy claro, de yeso, que si le meten candelas se quema, es una imagen. Y la Biblia no prohíbe la imagen, la Biblia prohíbe tener otros dioses. Escucha. Comencemos con su última declaración, en la cual no tenemos discrepancia. Porque leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 3, que dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es importante destacar que, en el texto original, la palabra que se usa para dioses, es la palabra hebrea Elohim. La mentira que nos enseña el señor Luis Toro, es que la Biblia no prohíbe el tener imágenes. Leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 4, No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Con esta prueba tan contundente como la palabra de Dios, para cualquier persona este tema estaría cerrado. Pero no para el señor Luis Toro. Él va a usar ciertos versículos de la Biblia para tratar de justificar su violación al mandamiento de Dios. Uno de los versículos que usa es Primera de Reyes 6.23, y no Segunda de Reyes 6.23, como erróneamente cita en el video. Primera de Reyes 6, así como los siguientes dos capítulos, hablan de la construcción del Templo de Salomón, el cual, luego de ser dedicado a Dios, es santificado por Dios mismo. Leemos en Primera de Reyes 6.11, Y vino palabra de Jehová a Solomón, diciendo, Con relación a esta casa que tú edificas, si entuvieres en mis estatutos e hicieres mis secretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios le está diciendo a Salomón que él va a habitar el templo que Salomón está construyendo para Dios. Más adelante, cuando Salomón termina el templo y lo dedica a Dios, Dios le dice, Primera de Reyes 9.3, Y le dijo Jehová, Yo he oído tu oración y tu ruego, que has hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú has dedicado. El señor Luis Toro trata de justificar las imágenes en las iglesias católicas, comparando iglesias católicas con el templo de Dios, construido por Salomón, en el cual se realizaban sacrificios, en el cual Dios mismo habitaba, como vimos en Primera de Reyes 6.13, El señor Luis Toro trata de decir que si el templo de Dios, el cual fue dedicado a Dios, al cual solo los sacerdotes podían ingresar, y siempre, solo después de hacer sacrificio por sus pecados, y en el cual Dios mismo habitaba, Si el templo de Dios tenía en su interior imágenes, entonces eso nos permite a nosotros tener imágenes. Si Salomón lo hizo, ¿por qué yo no? El comparar cualquier templo actual, y esto incluye la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con el templo que Salomón dedicó a Dios, es no solo blasfemo, sino tonto y ridículo. Ajá, lea, ¿no? Vamos a ver en los templos, en el lugar de culto, en el lugar de culto, si se pueden tener imágenes o no. Dale. Segunda de Reyes 6.23. En el Santo de los Santos. Lugar de culto. Santo de los Santos era el lugar más santísimo del templo. En el Santo de los Santos, vamos a ver qué había. Puso dos querubines de madera de olivo silvestre de cinco metros de alto. Cada una de las salas del querubín tenía dos metros y medio de largo. Observen. ¿Cuántos metros hay del piso al techo? ¿Cuatro? Bueno, cuatro. ¿Un metro más arriba? Cinco de alto. Por cinco de ancho. ¿Cuántos querubines eran? ¿De qué material? De madera, como el Santo Cristo que tenemos ya, de madera. Entonces, según la Biblia, no según el Padre Luis Toro, en el lugar de culto, sí, sí, existía en imágenes. No, señor Toro. No en el lugar de culto solamente, sino en el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba en la tierra, lugar que estaba prohibido para todo el mundo, excepto para el sumo sacerdote. Y él solo podía ingresar ahí una vez al año. Sí, en el lugar santísimo existían imágenes. Y eso, de ninguna manera nos permite violar el mandamiento que encontramos en Éxodo 24. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El señor Luis Toro, sí que dedicó mucho tiempo a buscar versículos que puedan justificar su violación a Éxodo 24. Ahora, quiere comparar el arca del pacto con las imágenes que los católicos pasean por las calles. Escuchemos primero su descripción del arca, para poder ver la diferencia entre el arca del pacto del Antiguo Testamento y las imágenes que los católicos veneran por las calles. Hebreo capítulo 9, versículo 4, en adelante. Escucho. A continuación, detrás de la segunda cortina, hay otro recinto, llamado el Lugar Santísimo. El Lugar Santísimo. Y ahí estaba el arca por el pacto. Donde está el altar de oro de los perfumes. Y el arca de la Alianza, enteramente cubierta de oro. Vamos a ver qué tenía esa arca y le daban culto. Vamos a ver. El arca contenía un vaso de oro con el maná. Siga. La vara de Aarón. Que decía el hermano de Aarón. Que había florecido. Y la tabla de la ley. Siga. Por encima del arca. Por encima del arca. Están los querubines de la gloria. De la gloria. Querubines de la gloria, ¿saben qué significa en castellano? Donde se manifiesta la gloria de Dios. Que representa la gloria de Dios. Amén. A continuación, el señor Luis Toro cita a ciertos versículos de la Biblia que hablan del arca del pacto. El cual contenía las tablas de la ley. Que Dios mismo había escrito. Además contenía el maná con el cual el pueblo de Israel sobrevivió por 40 años en el desierto. Y también contenía la vara de Aarón. Que fue usada como instrumento para castigar a los egipcios con las primeras tres plagas en la Biblia. Pero para el señor Luis Toro es simplemente un cajón de oro. Como muchas veces lo menciona en su video. Lo que él quiere resaltar es que el arca del pacto tenía dos figuras. Dos querubines. Tenía dos imágenes. Y eso, para él, justifica tener imágenes en cualquier lugar. Ya sea en la iglesia, tu casa, tu carro, etcétera. Los sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. En una carreta nueva que llamamos carroza. Ahora comprenden por qué las carrozas en su parroquia cuando salgan de mar. En una carroza. Primera de Crónica, capítulo 15, versículo 15. Oiga como dice la Biblia. Luego, los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés. Eso es lo que ustedes ven. Conocemos los católicos con las imágenes. Las cargamos a hombros, como lo hacían los israelitas cuando cargaban el arca de Yahvé. Y ahí, ahí, se manifestaba Yahvé. Siga, siga. Y David ofreció a Yahvé holocaustos. Sacrificios delante de esa imagen. Holocaustos. Pero él tenía claro que no era la imagen. O es que el señor Luis Toro está confundido, o es que sabe lo que dice y está tratando de justificar el pecado de rendir homenaje a figuras hechas por la mano del hombre. En el caso del arca, éste contenía las tablas de la ley que fueron escritas por Dios mismo. Contenía el maná, que fue un milagro que cayó del cielo. Y contenía un instrumento que Dios usó para mostrar su poder ante los egipcios. ¿Cómo podemos comparar el arca del pacto con una figura hecha por hombres? Esta figura ni siquiera representa a Dios. Tampoco a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sino que representa a una mujer pecadora. Bendita entre todas las mujeres, sí. Pero solo entre todas las mujeres, de acuerdo a la Biblia. La Biblia no la llama bendita entre todos los hombres, solo entre las mujeres. La veneración a estas imágenes no es nada diferente a la veneración del becerro en el desierto por parte del pueblo de Israel. Hecho por el cual ellos fueron castigados en el desierto. Eso para usted es un rebajarse. Eso para usted es un pecado. Eso para sus ojos está mal. Pues bueno, no me importa. Lo seguiré haciendo y me seguiré rebajando aún más. Y seré nada a tus ojos. Y a los ojos suyos seré nada. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.